¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es la Ciudad de 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 Sostenible y equitativa en México. Yo andaba en las calles y respetaba las leyes de movilidad, de tránsito. En aquel entonces, los carros no me daban mi espacio. Entonces, ¿a qué me dediqué? Me dediqué, bueno, tenemos que esto fortalecerlo para que más gente es bueno salga a la ciudad. Porque yo quiero seguir pedaleando a mis 90 años. Entre más invierta en mi bicicleta, me ahorra en salud y en doctores. Entonces, fortalece mi bolsillo. Imagínate, con todo eso. Y ahora si lo trasladamos a toda una ciudad, son beneficios impresionantes. La Organización Alcaldía de la Bicicleta Aguascalientes, en conjunto con más grupos de ciclistas, estarán llevando a cabo actividades a lo largo de esta semana para acercar la bici a la sociedad en general, promoviendo este medio de transporte como punta de lanza para la nueva movilidad. El martes es la rodada con Aguas con la Bici por la Seguridad Ciclista. Martes 9 de la noche, miércoles 9 de la mañana, tenemos una rodada con funcionarios. Gente de gobierno, empresarios con Cruz Roja. Vamos a tener en todos los eventos regalos de refacciones y luces reflejantes para ciclistas. El jueves tenemos un foro, un foro de la bicicleta, la bicicleta como punta de lanza de la nueva movilidad. El viernes tenemos el Madero y Morelos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos Yo Soy Un Auto Menos. Vamos a regalar plaquitas, vamos a regalar reflejantes, vamos a regalar refacciones. Agradeciéndole que todos los ciclistas en Aguascalientes son un auto menos, son personas más saludables. El sábado la carrera, push bike ciclista, todo esto gratuito. Tenemos bicicletas en préstamo, casco, equipo de protección, pueden ir plaza principal, 4 de la tarde. Iniciamos a las 3 zonas de las inscripciones. Y el domingo tenemos rodadas ciclistas con muchísimos grupos ciclistas a campo, traviesa, por todo Aguascalientes. Actualmente la infraestructura ciclista en el estado es muy limitada. Se estima que Aguascalientes necesita aproximadamente 450 kilómetros de ciclopistas. Sin embargo, solo hay 102.20, por lo que el llamado se extiende a autoridades y ciudadanía para que desde su trinchera impulsen el uso de la bicicleta. Porque una persona, tú ves el tráfico que tenemos aquí, que ya no caben los carros, que están obstruyendo las esquinas, la banqueta. Si has visto todo, tenemos alrededor, tenemos lleno de autos que ya no caben, inclusive están arriba de las banquetas. Con todo esto, impulsando el uso de la bicicleta, más gente andando en bicicleta, mejorando nuestro transporte público, va a ser un auto menos en la calle. Y el que quiera andar en su carro va a andar más a gusto transitando en su carro. Entonces, si todas las personas impulsamos el uso de la bicicleta, usemos o no la bicicleta, salimos beneficiados todos.